Yo no sé qué tiempo tú has tenido que esperar, yo no sé cuándo fue la última vez que Dios te habló y te dijo voy a hacer esto contigo y tú has estado ahí sentado en el anonimato esperando y tú has estado en la oscuridad donde nadie te ve, en tu carro llorando cuando llegas a un semáforo por cosas que estás frustrado y no sabes qué hacer con ellas, sabes qué tienes que esperar porque hay un momento, hay un tiempo para todo, dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo no trates de adelantarte a ese tiempo porque si tú te adelantas sabes qué va a ser un chasco, espera el momento de Dios sabes una cosa en aquellos tiempos no había redes sociales, en aquellos tiempos no había estaciones de radio no había teléfono para promoverse, no es que David le dijeron tú eres el rey y él arrancó, hizo una business card y empezó a darle a todo el mundo aquí el rey de Israel, vaya, el rey, vaya, estábamos hablando con el rey, no, es simplemente que fue lo que hizo siguió, regresó al campo y dijo señor sabes qué, cuando tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras cuando tú quieras aquí estoy listo y cuando el filisteo miró y vio a David y le tuvo en poco ¿le parece familiar eso? le tienen poco su papá y sus hermanos ok, David logra sobrepasar eso le tienen poco el rey Saúl pero le dice ve, logró sobrepasar eso y ahora ahora llega el momento de la batalla final y el gigante también le tomen poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer así como toda la gente de Sidra Worship y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado David estaba representando un reino aquí no solamente era un enfrentamiento físico de dos personas que representaban dos naciones aquí había una confrontación del reino y es lo que yo quiero que tú entiendas que cuando tú sales a pelear, que cuando tú tienes situaciones no se trata de que tú te molestaste con tu tío de que tú discutiste con tu papá de lo que tú tienes por dentro no, se trata de dos reinos que están en confrontación ¿sabes qué? hay una batalla espiritual en los aires que tú estás asignado a librar Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré te cortaré la cabeza está declarando y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos estamos hablando de una palabra de declaración de fe poderosa y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo David es bravo David era bravo no era solamente rubio y de bien parecer y bonitillo y ñiñiñi no David era un tipo valiente David era un tipo valiente y metiendo David su mano en la bolsa dijo aquí estoy yo toma de allí una piedra y la tiró contra la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra yo me imagino la cara de todos los filisteos porque yo me imagino que todo el mundo cuando vieron a David venir dijeron esto es pan comío esto no es nada porque aparte de ser un gigante este es una fiera este es un bravo y ahora esta gente no tienen a más nadie que mandar y mandan al niño este cuando eso sucede ustedes se imaginan imagínense esto en medio de un estadio toda la gente acá todos los filisteos acá todo el pueblo de Israel allá y de pronto ellos están muy emocionados y de pronto se clava esa piedra pum y el tipo se cae ¿cómo se queda esa gente? de momento el enemigo te tiene acorralado y de momento tú llevas tiempo atravesando una situación y de pronto tú te levantas en fe y comienzas a declarar dices ¿sabes qué? yo ven tú vienes contra mí con espada con lanzas jabalinas tú vienes contra mí contra mi hijo contra mi hija tú has tratado de tumbar a mis hijos con la droga tú has tratado de hacer esto contra mi salud tú sabes que tú me tienes así acorralado a mí y tú tienes acorralado a mi familia pero yo me levanto en el nombre de Jesús en el nombre del Dios a quien yo le sirvo y yo vengo contra ti en el nombre de Jesús y lanzas y ese es el día que el gigante se cae y tu familia se queda como ¿what? ese es Juancito Pérez ese próximo así venció David al filisteo con onda y piedra hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en mano la espada significaba un recurso muy importante en la guerra ¿sabes qué? cuando Dios te quiere usar no necesariamente va a usar los recursos que está la gente acostumbrada a usar yo no sé si pudiste entender entonces tú me dices Rafa pero qué rayos sé yo de tal cosa pero si yo el sueño mío es ser empresario y yo no tengo dinero el sueño mío es alcanzar una cierta posición y yo no tengo la preparación yo te quiero decir ¿qué sabía José de ser un faraón? ¿qué sabía Esther de ser una reina? ¿qué sabía Adán de agricultura? ¿qué sabía Gedeón de ser un general? ¿qué sabía Noé de navegación? explícame ¿qué sabían ellos? ellos simplemente tenían lo mismo que tú y yo tenemos es más nosotros tenemos un poquito más ah poderoso nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que no solamente está alrededor nuestro sino está dentro de nosotros que nos lleva que nos lleva que nos lleva a toda verdad que nos guía te dice dobla por aquí dobla por allá ya estoy terminando primer gigante que tienes que derribar dentro de ti el miedo miedo es inseguridad temor a lo que puede pasar el miedo te paraliza tú te imaginas que David hubiese visto aquel escenario y se queda ahí frizado no hubiese pasado eso lo primero que tienes que hacer ¿sabes qué? es vestirte de la armadura pero no de esa armadura que querían vestir a David sino vestirte de la palabra de Dios llenarte del Espíritu Santo prepararte en la intimidad y decir ¿sabes qué? yo voy a salir al campo de batalla porque te voy a decir una cosa quieras o no en algún momento de tu vida vas a tener que salir al campo de batalla por más que tú digas no pero yo soy un tipo tranquilo si tú eres un tipo tranquilo pero en algún momento de tu vida te vas a tener que enfrentar a un gigante a dos a tres o a cuatro necesitas soltar el miedo dile que está a tu lado suelta el miedo segundo gigante la frustración es normal frustrarse en la vida lo que es ilegal es mantenerse frustrado tú te puedes frustrar un día porque no pudiste alcanzar algo porque algo no te salió bien a mí me pasa tantas cosas pasando y corriendo a la vez la empresa en tantos lugares quieres que todo te salga bien y diez cosas a la vez y no te sale y te frustra pero no te puedes quedar ahí no te puedes quedar sentado esperando hay gente que depende de ti tú tienes que levantarte limpiarte el polvo y sabes qué quitarte esa armadura que pesa y sabes qué meter la piedra al bolsillo coger la lanza y decir aquí estoy yo otra vez cada mañana cada mañana cada mañana cada mañana cada mañana Gracias por ver el video.